Hola a todos, bienvenido a tu programa de arte favorito Letrazos. Hoy crearemos una obra con acuarelas que está representada con los colores cálidos. Mira, vamos a hacer un atardecer con unas palmeras y vamos a utilizar los siguientes materiales. Acuarelas, nuestra cartulina sobre la que lo vamos a pintar, pinceles, lápiz, borrador y nuestra jarrita con agua y papel toalla para estar limpiando nuestros pinceles. ¿Estás listo? Manos en acción. No vamos a dibujar, realmente no vamos a usar el lápiz, solamente lo vamos a hacer después de que ya esté pintado, no desde el principio. Entonces vamos a abrir nuestras paletas de las acuarelas. Aquí podemos mezclar nuestra pintura, mira, tiene su espacio donde podemos combinar los colores. Y yo voy a tomar en primer lugar el color rojo que tenemos aquí, es el que vamos a buscar en nuestra paleta, que sea más encendidito. Y lo ponemos aquí en uno de sus recipientes. Agarramos un poco de agua y nos aseguramos de tener suficiente color, porque vamos a abarcar más o menos unas dos pulgadas con este color rojo. Entonces empezamos a hacer trazos solamente con la punta del pincel, de izquierda a derecha. Si vemos que necesitamos más pigmento, tomamos más rojo. Seguimos pintando acá. Bien, ya pintamos el color rojo. Ahora vamos a tomar un naranja rojizo que tengo yo aquí en mi paleta. Parece rojo, pero es más una especie de naranja, bastante encendido el tono. Y yo lo voy a mezclar un poco con el rojo que ya tengo. Continúo acá, pintando abajo del rojo. Agregue unos cuantos brochazos, un poco de pintura. Y ahora voy a ir subiendo y combinándolo con el otro rojo. Para así crear un degradado entre ambos colores. Que no se vea una línea divisoria entre ellos, sino que se mezclen. Y quede así ese difuminado. Entonces ya una vez que lo tenemos, podemos seguir pintando el rojo abajo. Vamos a agregar más color. Y seguimos. Toma un poco más. Y listo. Ahora voy a tomar un naranja. Que es un poco más claro. Voy a combinarlo con el anterior, que me quedó un poco. Y vamos a picarlo. Vamos combinándolo con el otro. Que aplicamos previamente. Ya lo difuminamos, entonces seguimos pintando hacia abajo. Un poco más. Un poco más. Y ahora voy a tomar un amarillo. Que es un tono un poco encendido. Lo combino con el naranja. Y difuminamos. Podemos amar de este otro amarillo, que es un tono más claro. Lo combinamos con el anterior. Mezclamos aquí en el papel. Pero yo quiero crear un poco más claro ese amarillo. Crear un tono más claro. Entonces le voy a agregar agua. Más agua. Y lo riego aquí. Cominándolo con el último amarillo. Y voy bajando. Y voy bajando. Un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Y listo. Entonces ya tenemos pintado el fondo. Lo recomendable es que esperemos a que seque para poder dibujar así las palmeras y pintarlas. Entonces toma tu tiempo y continuamos con nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 Bien. Ya se secó el fondo y ahora vamos a empezar a pintar nuestras palmeras. Bueno, vamos a hacer solamente un boceto del tallo de las palmeras. Vamos a hacer una línea curva. Y aquí hasta arriba. Un poquitito más allá de la mitad de nuestra palmeras. Vamos a hacer otra acá. Y va a llegar más abajo. Ahora voy a dibujar una X arriba de cada línea que tracé. No se nota mucho con el lápiz, pero cuando lo pintemos lo vas a poder ver mucho mejor. Estas X nos van a servir de referencia para dibujar las primeras hojas de la palmera. Entonces voy a trabajar con las acuarelas siempre. En este caso yo no tengo color negro de acuarelas, pero puedo crear un color similar utilizando el café. Aquí tengo un café que es un poco más fuerte. Voy a tomar el pincel que es más grande para poder tomar más pintura. Entonces tomo el café. Suficiente. Y ahora limpio mi pincel en la jarrita y en el papel. Voy a tomar un poco de agua. Y voy a tomar este azul. Que es un azul ultramarino. Un azul bastante intenso el color, bastante oscuro. Y lo voy a combinar con este café. Un poco más. Bien, si veo que ocupo más del café, lo agrego. Entonces me queda una especie de un gris azulado. No me queda un negro, pero sí es muy parecido. Pero si tú tienes acuarela negra, pues mucho mejor. Te va a ser mucho más fácil poder hacerlo. Entonces tomo mi pincel. Que es más delgado. Y voy a trazar primero con él la línea que dibujé. Ahora voy a hacerlo un poco más grueso en la parte de abajo. Porque las palmeras... Su tallo es grueso en esta parte. Y lo voy a ir adelgazando o pintando un poco menos en la parte superior. Ahora hacemos la otra. Voy a tocar un poquitito aquí. Con la punta. Puedes ver que solamente uso apenas la punta del pincel toca. El papel. Con la punta del pincel. 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 y listo ahora vamos a empezar a hacer las hojas y vamos a hacer las X hacemos una X acá la otra acá y voy a hacer una curva de esa X me va a salir de un lado me va a salir una curva aquí hago otra que se encuentre con la línea de la X salgo de aquí hago otra curva prácticamente agrando la X a una X curviada estoy haciendo los tallos de las hojas en el centro de nuestras hojas y puedo agregar una más acá otra más y con esas suficientes voy a hacer lo mismo de la otra pero un poco más pequeña voy a agregar una más acá y listo ahora voy a agregar un poco más de pintura para poder tener suficiente para hacer las hojas entonces ahora voy a empezar a pintar del centro voy haciendo unas pequeñas líneas curvas un poquito curvaditas hacia afuera de la línea hacia afuera y se van a ir haciendo cada vez más pequeñas conforme se van acercando a la punta de la línea a la punta de la rama podemos retocar entonces son más anchas acá y aquí un poco más angostias podemos hacer un poco más larga la punta y ahora hacemos el otro lado lo mismo vamos a hacerle inclinadas un poquitito para el lado izquierdo y ahí está ahora vamos otra anchas aquí y aquí más pequeñas aplicamos la punta y podemos ponerle también unas cuantas arriba ahora trabajamos con esta y repetimos los mismos pasos y aquí más y aquí más Retocamos Si queremos que nos quede un poquito más oscurito Lo vamos a repasar Y voy a retocar un poco la palmerita Y voy a retocar un poco la palmerita Y podemos agregar unos pajaritos Unos cuantos pajaritos Aquí en este extremo Entonces hacemos unas rayitas Quitamos el exceso de pintura Hacemos como una especie de montañitas Pero es el pajarito que está con las alas hacia abajo Y hacemos unas líneas curvas Para representar Los que están con las alas hacia arriba Muy bien Entonces ya tenemos ahí Finalizado nuestra obra Y buscamos un marcador Para poder ponerle nuestro nombre Yo le pongo aquí Mi firma Y listo ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, hemos finalizado entonces Nuestro proyecto de hoy Espero que hayas disfrutado Así como yo también Y vamos a recordar Qué materiales utilizamos Utilizamos acuarelas Nuestra jarrita Y nuestro papel toalla Pinceles Nuestro lápiz Y como soporte O material sobre el que pintamos Cartulín Recuerda Puedes ver también Nuestro programa en AV Kids En Alfa y Omega Visión Y también Te recomendamos Que nos veas En YouTube Como Letrazos Gracias por estar con nosotros Y esperamos Que nos acompañes En la próxima Recuerda Fuiste creado Para crear Dios te bendiga Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!